Bueno, es algo muy importante para nosotros como empresarios, la unión que tenemos con las universidades para que sepan las necesidades que tenemos desde el ámbito laboral. Es un convenio donde vamos a estar afines en las iniciativas que tenga la universidad y también darles la permanencia a los estudiantes, ya ves que tenemos esa obligación nosotros como empresarios, permitirles que estén en nuestras empresas y que ellos puedan desarrollar algún proyecto en específico. Y pues la gran ventaja que tenemos es el poder transmitirle a los jóvenes que están en esta etapa de formación que nosotros desde empresarios podemos aportarles y también despertarles el espíritu emprendedor para que no nada más sean empleados sino que puedan ser empleadores y que hay unas grandes oportunidades en el ámbito empresarial. Me gustaría preguntarle también, ¿toda la inseguridad que se ha suscitado en estos años en el estado de Amorilos ha afectado a los empresarios? ¿De cuál es su punto de vista? Sí, por supuesto que nos ha afectado muchísimo, sobre todo el que te están extorsionando o que te piden la cuota de piso y hay sectores más que les ha afectado más, sobre todo el sector turístico, pero pues nosotros seguimos insistiendo, fuimos uno de los promotores de que saliera el ejército a la calle, de que se viniera lo de la operatura de Morelos Seguro y pues yo creo que desde el sector empresarial hemos estado presionando a nuestras autoridades para que nos brinden la seguridad que todos necesitamos. ¡Gracias!